En este video veremos cómo hacer zoom utilizando el gesto Pinch en dispositivos Android. Acá en el computador haremos que podamos hacer zoom utilizando la rueda del ratón y también haremos que podamos mover la pantalla utilizando en el computador utilizando el botón izquierdo del mouse o en el celular utilizando un touch y arrastrando la pantalla. El proyecto en Gaming Crestodio 2 como lo tendremos al final de este video estará disponible como siempre en la descripción. Y ya sin más espera, vamos a comenzar. Ahora, para este ejemplo estaré utilizando esta imagen de un mapa pero no hace falta, ¿cierto? Puedes tener un juego completo con diferentes objetos, diferentes sprites y eso va a estar funcionando igual. Porque lo queremos no va a ser en relación a una imagen que tengamos sino que lo que vamos a hacer es mover la cámara del juego. Así que les va a aplicar a lo que sea que tengan en su juego. Pero bueno, yo tengo este mapa acá. Tengo también un objeto que tiene ese mapa en el sprite y tengo el objeto en una habitación del juego. No tiene nada más nuevo añadido. Este es el resultado. Puedo ver el mapa en el juego. No puedo hacer nada con él. No puedo hacer scroll. No puedo moverlo. Nada. Bueno. Ahora, con el objeto del mapa lo llamé objeto zoom que es donde vamos a estar haciendo toda la funcionalidad para hacer el zoom del juego. De nuevo, este objeto no necesita tener un sprite. Puede ser un objeto vacío. Por eso lo llamé objeto zoom. Porque de nuevo, esto lo que vamos a hacer es controlar la cámara. Para hacer zoom en dispositivos Android es de hecho bastante sencillo. Lo único que haríamos sería añadir un evento. El evento sería Canon Gesture y vemos acá estos eventos pinch. Pinch Start, Pinch In, Pinch Out y Pinch End. Estos son los que funcionan cuando tenemos dos dedos en el dispositivo y hacemos zoom. O los juntamos los dedos o separamos los dedos para alejarnos del zoom. Entonces, los que añadiríamos serían, por ejemplo, Pinch In para acercarnos al juego, para hacer zoom en el juego, y Pinch Out, Gesture, Pinch Out, para alejarnos del juego. Sin embargo, esto no va a funcionar en el computador porque obviamente en el computador solo tenemos un mouse que funciona como un solo touch. Así que no podemos hacer ese pinch. Pero entonces, para poder ir probando esto en el computador y que vaya funcionando, lo que vamos a hacer es que esto va a funcionar con la rueda del ratón. Entonces, vamos a añadir dos eventos más. En la sección de Mouse, Mouse Wheel Up es cuando hacemos movimiento hacia arriba con la rueda del ratón. Y Mouse Wheel Down es cuando hacemos hacia abajo con la rueda del ratón. Acá hay que hacer una pequeña corrección. Estos eventos son Pinch In y Pinch Out los que necesitamos, pero no son estos de acá, sino los que están en Global. La razón es porque el Pinch In normal funciona cuando haces Pinch, pero en un objeto con un Sprite. Pero como dije, yo quiero que eso aplique a todo el juego. Es decir, que si haces Pinch en cualquier lugar de la pantalla, que funcione y haga ese zoom. Entonces, voy a cambiar ese y voy a cambiar también ese Pinch Out. Cambiar evento, Gesture, Global Pinch Out. Global Pinch Out. Bueno, la ventaja es que todos estos métodos van a funcionar de una forma muy similar. Entonces, vamos a estar trabajando por ahora con el mouse porque de nuevo es lo que nos va a permitir probar más fácilmente. Pero lo que hagamos con el mouse nos va a servir directamente para importarlo a estos eventos de Pinch. Entonces, en la carpeta de scripts, voy a crear un script nuevo llamado scriptZoom. Y esto es lo que me va a permitir hacer zoom al juego. Ese lo vamos a llamar desde todos estos eventos. Pero vamos a comenzar por ahora con este, wheel up. Cuando hacemos hacia arriba con la rueda del ratón. O sea, cuando queremos hacer zoom. Vamos a borrar esto acá y vamos a llamar a scriptZoom. Y adentro, vamos a quitar esto acá. Adentro lo que haremos es lo siguiente. Entonces, este scriptZoom va a recibir el zoom relativo que vamos a intentar hacer. Vamos a colocarlo acá. RelativeZoom. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, digamos que tengo un zoom de 1. O sea, que está todo normalito. Y quiero acercarme un poco más. Entonces, ese zoom lo puedo... Este RelativeZoom sería algo como 1.1. Luego, lo que haría básicamente es multiplicar esos dos y el zoom quedaría en 1.1. Luego, si ya en el siguiente ejemplo, zoom es igual a 1.1 y queremos multiplicarlo otra vez por un zoom relativo de 1.1. Esto nos daría 1.21. Y así es cierto. Se iría incrementando el zoom cada vez que multiplique por 1.1. Y en el caso contrario, si quisiera alejarme, si por ejemplo tengo 1.21, lo que puedo hacer acá es multiplicarlo por un número más bajo que 1. Por ejemplo, 0.9. Multiplicado por 0.9. Esto va a ser igual a 1.089. Que no era exactamente ese 1.1. Pero... Pero se acerca bastante. Ya pues si quieren que sea súper preciso, sería como por 0.09, 0.9, 0.9, creo. Pero bueno, no importa mucho. Yo lo voy a dejar así en 0.9. Entonces, eso es lo que le vamos a pasar acá. Ya que tengamos ese valor, vamos a necesitar también otras cosas. Pero vamos a comenzar a trabajar con este valor. Lo que vamos a hacer primero es obtener el ancho y el alto de la cámara del juego. O sea, bar W, el ancho, es igual a cámara. Get View Width. Eso me va a volver el ancho de la cámara. Aquí le tendría que pasar qué cámara voy a utilizar. Slack View Camera 0. Y esto va a funcionar siempre que en su habitación tengan una vista. Aquí donde está Viewport Cámaras, que la vista 0, que es la que le marqué ahí, esté activada. Si tienen múltiples vistas, entonces acá le pasan la vista que quieran hacer zoom. Pero por lo general, si tienes un juego y estás utilizando una sola vista, le pasas la 0. Pero debes tener una vista para que esto funcione. Y el alto sería bar H, es igual a cámara. Get View Height, el alto de la cámara. View Camera 0. Eso me va a devolver el alto de la cámara. Y acá entonces vamos a multiplicar ese ancho y ese alto por el zoom relativo. Entonces, ancho es igual, digo, por igual, relative zoom. Y alto H, por igual, relative zoom. Ya con eso estamos multiplicando el ancho y el alto de la cámara. Y ya lo único que nos queda hacer es devolverle esos valores a la cámara. Entonces llamamos acá abajo, Camera, Set View Size. Esto me permite colocar el tamaño de la cámara. Adentro va a recibir la cámara que quiero modificar, que sería nuevamente View Camera 0. Luego el ancho, que sería W. Y luego el alto, que sería H. Entonces ya, si fuera a probar esto, si lo hago acá, cuando estoy haciendo la rueda del ratón, aquí le puedo pasar 1.1 cuando haga zoom. Y cuando haga hacia abajo, con la rueda del ratón, puedo hacer, puedo llamar a lo mismo, Script Zoom, pero le paso 0.9. Ya está. Si intento hacer zoom, funciona ya como una primera versión de ese zoom. Ahora, acá hay un par de problemas. El primero es que el zoom está invertido. Si muevo la rueda del ratón hacia arriba, de hecho estoy alejándome del zoom. Y si lo muevo hacia abajo, me estoy acercando en el zoom. La razón es porque cuando incremento el valor de la cámara, por ejemplo, de 1 a 1.1, estoy en teoría viendo más cosas en esa cámara. Por lo tanto, eso va a ser ese efecto de que me estoy alejando de la cámara. Y en caso contrario, cuando hago la cámara más pequeña, por ejemplo, 1 multiplicado por 0.9 es igual a 0.9, en ese caso estoy viendo menos en la cámara y por lo tanto, es como si estuviera haciendo zoom. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es, en vez de multiplicar por este Relative Zoom, vamos a dividir por ese Relative Zoom, tanto en el ancho como en el alto. Lo vemos. Vamos a hacer zoom. Funciona bien. Funciona como yo me lo esperaría. Ahora, el otro problema es que el zoom está funcionando siempre como con un punto acá arriba a la izquierda del mapa. Pero no está funcionando en donde tengo el mouse en pantalla. Y a lo que me refiero es lo siguiente. Por ejemplo, incluso acá con el editor de Game Maker. Tengo esta ventana acá. Si me paro sobre esta X y hago zoom, van a ver que esa X siempre está visible. Y si me paro, no sé, por ejemplo, acá en este 9, por acá abajo, hago zoom, van a ver que ese 9 se vuelve visible. Entonces, ese es el efecto que necesitamos. Que se haga zoom, pero teniendo en cuenta donde tenemos el mouse en pantalla. Para eso, entonces, le vamos a pasar acá como parámetros el punto en la habitación donde queremos hacer ese zoom. Entonces, punto X y punto Y. Ahora, la estrategia para hacer zoom a un píxel, a un punto, lo que vamos a utilizar es lo siguiente. Supongamos que tenemos un punto acá. Este es. Lo que haríamos es como calcular la distancia que hay hacia la izquierda de este punto y hacia arriba de este punto. Con esto, podríamos decir que el X y Y de la cámara que es este punto de acá es igual a este punto que es donde queremos hacer zoom menos esta distancia de acá y es igual a este punto Y de acá menos esta distancia de acá. Pero entonces, lo que vamos a hacer es calcular cuál es la relación entre esta distancia de acá y el tamaño, el alto de la cámara del juego. Por ejemplo, que me diga que está en la mitad sería 0.5. Que está un poco más abajo sería 0.6. Por decir algo, ¿cierto? Y ya lo que haríamos entonces para hallar el nuevo punto en el zoom sería coger el punto X y Y de la cámara y le vamos a sumar la altura nueva de la cámara, o sea, la altura ya con el zoom hecho multiplicado por esa relación que calculamos antes, por ejemplo, 0.6. Y lo vamos a hacer tanto en X como en Y. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esa sería como la estrategia. Entonces, volviendo al código, el modo en el que haremos eso es, primero, como les dije, necesitamos el X y Y de la cámara. Entonces, vamos a crear acá dos variables más. CX como cámara X es igual a cámara get view X, la posición X de la cámara y de qué cámara va a ser. Va a ser de view cámara 0. Y lo mismo para Y. Bar CY es igual a cámara get view Y, en este caso, de la cámara 0. Ahora, como les dije, vamos a calcular la relación que hay entre el punto donde queremos hacer zoom, digo, la distancia entre el punto donde queremos hacer zoom con el punto X y Y de la cámara y el tamaño de la vista. Sería calculado también en X y Y. Algo como este silo. Bar de X es igual a el punto donde queremos hacer zoom que es punto en X que es este que le pasamos acá por parámetro menos el X de la cámara que es CX que es este que calculamos acá dividido el ancho de la cámara que es este que calculamos acá. eso me va a volver 0.5 si es en la mitad me va a volver 1 si estamos haciendo zoom al final de la cámara me va a volver 0 si lo estamos haciendo al principio de la cámara y cualquier otro valor en el medio. Y también para DY DY es igual a el punto donde queremos hacer zoom que es punto Y point Y menos el Y de la cámara que es Y dividido el alto de la cámara que es esta variable H. Y ya lo que vamos a hacer acá es modificar nuevamente el punto de la cámara el punto X y Y de la cámara utilizando ya este ancho y este alto que han sido divididos por este zoom relativo. Entonces decimos CX la cámara X es igual a el punto en X que es donde estamos haciendo zoom menos el ancho de la cámara que es W multiplicado por este de X y como les dije si esto es 0.5 entonces va a restarle solamente la mitad. Esto es realmente regla de 3 esto es matemáticas básicas. Y el Y de la cámara va a ser lo mismo va a ser igual al punto Y de la cámara menos el alto de la cámara multiplicado por de Y ya vamos a probar esto voy a hacer zoom por ejemplo en este punto acá donde hay una isla ah bueno se me olvidó pasarles estas propiedades punto X y punto Y entonces volviendo acá a los eventos de wheel up y wheel down cuando hacemos en ambos eventos lo que le vamos a pasar es el punto donde está el mouse que sería mouse X y mouse Y tanto para cuando hacemos zoom como para cuando quitamos zoom mouse X y mouse Y entonces va de nuevo voy a intentar hacer zoom en esta isla de acá ah bueno me faltó me faltó algo súper importante con esto y es que aquí los estoy calculando nuevamente los puntos pero no se los estoy asignando a la cámara entonces aquí antes de bueno después también puede ser vamos a llamar a la función para colocar esos puntos a la cámara cámara set view post vamos a colocar la posición de la cámara que cámara sería sería view camera 0 y qué posición va a ser va a ser CX y CY el X y Y de la cámara una vez más vamos a probar nuevamente voy a intentar hacer zoom acá y ahora si funciona veo siempre ese punto si me alejo sigo viendo ese punto si me acerco acá a esta esquina veo esa esquina si me alejo todo funciona bien y ya con eso tenemos un zoom que funciona hacia donde el jugador está apuntando el mouse esto también como les dije lo único que tenemos que hacer para que esto funcione con ese global pinching y pinch out es llamar a esta misma función vamos a hacerlo a continuación vamos a llamar a global pinching pinching sería cuando hacemos zoom entonces vamos a llamar script zoom pero en este caso va a cambiar un poco porque game maker ya nos dice no la vamos a pasar acá 1.1 aunque podríamos porque lo que pasa es que game maker nos dice ya también cuánto nos estamos alejando y cuánto nos estamos acercando con este pinch o sea ya nos lo dice de forma automática si nos alejamos mucho o nos alejamos poco entonces le va a dar un mejor efecto si usamos esos valores que utilizar este 1.1 todas esas propiedades están en el event data esto es una variable de game maker y esto es un mapa de datos entonces aquí le colocamos un signo de interrogación y entre comillas le colocamos la propiedad que estamos buscando para saber cuánto nos alejamos que es ese zoom relativo aquí vamos a copiar relative scale escala relativa eso va a ser lo mismo si hice zoom me va a devolver valores mayores a 1 1.1 1.5 2 no sé eso me va a devolver un valor mayor y si hago zoom out si me alejo entonces me va a devolver valores menores que 1 0.9 0.5 no sé y también necesitamos pasarle el punto x y donde hicimos zoom como aquí ya estoy utilizando dos dedos en teoría tengo dos posiciones en pantalla ¿cierto? donde están esos dos dedos pero el punto que me interesa realmente es el punto medio que están entre esos dos dedos por suerte game maker trae ya esa variable lista entonces event data signo de interrogación y entre comillas esos puntos los podemos obtener con midpoint x con x mayúscula voy a copiar esto y el y sería midpoint y ya con esto puedo hacer zoom en el juego entonces vamos a copiar todo esto y lo vamos a pegar también en el pinch out para que también funcione cuando nos alejamos de la pantalla y lo bueno es que no tenemos que cambiarle nada porque como les dije este relative scale ya me va a devolver el valor que estoy buscando sea mayor que 1 menor que 1 dependiendo de si estoy haciendo zoom o me estoy alejando antes de que probemos esto en android hay algo más que quiero hacer por ejemplo si hago zoom en este punto acá otra vez ahí lo veo bien pero si me intento como mover en pantalla pues no voy a poder hacerlo y si intento como alejarme un poco digamos que no es muy intuitivo así que lo que vamos a hacer pues porque también es sencillo de hacer lo que vamos a hacer es que cuando el jugador haga clic o haga tab en la pantalla que este mapa se mueva por suerte eso como les digo son simplemente como tres líneas de código para eso vamos a añadir un evento el evento gesture global global dragging y lo bueno es que este si va a funcionar también con el mouse porque este solamente depende de un solo dedo entonces este funciona cuando el jugador hace clic y está moviéndolo en la pantalla o cuando el jugador hace touch en la pantalla y está moviendo el dedo en la pantalla entonces vamos a comenzar acá obteniendo el valor de la posición de la cámara bar cx es igual a camera get view x de la cámara cero view camera cero tanto para el x como para el y cx es igual a camera get view y de la cámara cero y ya acá simplemente le voy a restar la cantidad de píxeles que me moví ya sea con el mouse o con el dedo entonces a cx le voy a restar event data de nuevo es una variable de game maker sin interrogación y entre comillas div x este me va a devolver cuantos píxeles me moví a la izquierda o a la derecha y lo mismo para el y cx menos igual a event data div y y ya lo único que tendría que hacer es asignarle nuevamente estos valores a la cámara entonces camera set view pause vamos a colocar la posición de la cámara de la cámara cero view camera cero y las posiciones serían cx y cx ahora si hago clic y arrastro el mapa se mueve bueno el mapa no la cámara se está moviendo como yo esperaría que se mueva y si hago zoom y me comienzo a mover pues todo funciona como debería una última cosa antes de que probemos esto en android y es que puedo hacer en estos momentos zoom indefinidamente y en ambas direcciones tanto acercándome como alejándome eso probablemente no es lo que quieran ustedes sino que quieren tener como un límite así que vamos a volver acá a la función de zoom script zoom y acá lo que vamos a hacer es verificar que el zoom no se pueda pasar de un valor que le digamos por ejemplo que no se pueda pasar de 4 veces zoom o que no se pueda pasar de 8 veces zoom o ya lo que ustedes quieran pero entonces para eso necesitamos el zoom absoluto en el que está el juego en estos momentos solamente tenemos el zoom relativo así que lo que vamos a hacer es crear una nueva variable que nos va a servir para el zoom absoluto vamos a ir al evento create y vamos a crear una variable llamada zoom y le vamos a dar el valor de 1 y eso nos diga cuánto zoom hemos hecho en el juego y obviamente comenzamos con un zoom de 1 entonces ya acá lo que vamos a hacer es que cuando estamos haciendo zoom a la variable zoom y le vamos a multiplicar ese zoom relativo ya eso va a hacer que ese 1 se convierta en 1.1 el 1.1 en 1.21 y así sucesivamente pero entonces ya el control de que no podemos hacer zoom lo podemos hacer acá antes de esto si el zoom multiplicado por el zoom relativo eso tiene que ser antes de que haga esta multiplicación acá abajo si el zoom multiplicado por el zoom relativo va a ser mayor que 4 entonces no ejecuto este juego no ejecuto este código perdón cierto si ya hice un zoom hasta 4 que lo puede hacer pero si ya me va a pasar de 4 de profundidad que ya no lo haga más y acá también le puedo colocar un no o el zoom multiplicado por el zoom relativo es menor que cuánto quieren que sea lo mínimo de este zoom por ejemplo para mantenerlo así como agitativo voy a dejarlo en un cuarto si es menor que un cuarto entonces también no salimos entonces ahí está voy a intentar hacer zoom y este es el zoom máximo que me deja hacer no puedo hacer más zoom y si me alejo lo mismo debería llegar hasta este límite que es un cuarto entonces ya con eso tenemos funcionando el zoom ya para terminar entonces vamos a probar que esto si esté funcionando en android como debería y ya con eso terminaremos el video ocurrió un error cuando iba probando por eso es bueno como ir probando también en android y es que aquí copié mal esta variable no era relative scale con S mayúscula sino todo en minúscula tanto para el pinch out como para el pinch in ahora sí vamos a probar entonces ya acá lo vemos funcionando si intento hacer pinch por ejemplo en esta pequeña en este pequeño pixel de acá vemos que está funcionando también puedo hacer el drag todo funciona bien si intento hacer zoom out también funciona hasta este que va a ser el máximo que me puedo alejar y ya todo está funcionando como debería entonces bueno voy a dejar este video hasta acá espero que les haya gustado si fue así por favor deja like suscríbete si no lo has hecho aún espero que tengas un fantástico día y nos veremos en el próximo video y nos vemos en el próximo video